¡Muy buenas a todos! ¡Bienvenidos a DAWLESS! Bueno, lo juego desde que prácticamente sacaron el juego de esas épocas en las que era prácticamente injugable jugar y he dicho, digo, venga, si yo de vez en cuando juego y le doy y tal digo, ¿por qué no lo subo? ¿por qué no nos apoyamos juntos? ¿por qué no hacemos de esto una comunidad más grande? Pues venga, vamos a tope ahí, a darle todo Bueno, como ya sabéis, ha sido la versión 1.0 Básicamente, el juego ya estaba bastante completo de antes de esta actualización, han sacado un nuevo Behemoth Uy, el Rai heroico, ya queda un poquito porque no tengan heroico Y bueno, básicamente vamos a hacer hoy un repaso Muy rápido todo lo que tiene, el pase de cacería Lo más importante, lo más destacado Explicaré un poquito los coins, cómo funciona Todo muy resumido porque es fácil y sencillo Y luego nos meteremos en un vídeo aparte ya directamente de cómo funcionan exactamente muy bien las nuevas armas Estos maravillosos martillacos enormes Bueno, puños, llámalo como quieras, o sea, es que es increíble Pegan, enchufan, que da gusto Pero tiene una pequeña complejidad a la hora de usarlos Y sacar el combo final, ¿no? El rayo de amante este y a mucha gente le cuesta Así que vamos a explicarlo muy sencillo, muy fácil Eso sí, en un vídeo aparte Para que todo el mundo lo sepa y lo sepa hacer perfectamente Sin ningún tipo de complicación, ya lo veis Bueno, en primer lugar vamos al pase de cacería Como veis ya lo tengo nivel 5, estoy usando todo Que no estoy usando todo un poco todo porque he dicho Vamos a explicar las cosas bien, en condiciones Una vez las hayamos probado Entonces, bueno, el pase de cacería dura 34 días 34, 35, no mucho más Así que ya sabéis, tenemos 100 niveles De los cuales, bueno, lo más a destacar es la nueva skin que nos dan Si lo compréis el Elite Por cierto, es la primera vez que compro un pase de Elite ¿Vale? Así, del tirón Así que os voy comentando Si compréis el pase de Elite Pues vais a tener muchas Muchas de las ventajas Ya sabéis que cuando hacéis cacerías y demás Pues siempre os dan un poquito más, ¿no? Y aparte de eso, bueno, pues ya empecéis con la armadura completa Que, ojo, si no la compras en el lado básico Se puede conseguir por partes, poquito a poco y con calma Veis que aquí vais consiguiendo más partes Nivel 30 Eh, nivel 45 Y... y... ya está Y ahí le damos ahí a tope con todo, ¿vale? Y hay alguna cosilla más por ahí Bueno, entonces se puede decir que básicamente Cada 15 niveles Si, cada 15 niveles te dan algo nuevo, ¿vale? De la parte y así lo consigues entero A destacar de este pase de cacería Que bueno, antiguamente nos daban 25 de Platino No creo recordar, ahora ya son 50 A partir de ahí, bueno, pues te ofrecen bonus de las cajas Para que puedas seguir y demás Y bueno, lo más destacado de este pase de cacería Es evidentemente la indumentaria de los monjes aolines estos Y bueno, pues tenemos los puños dorados Que yo ya los tengo puestos Lo veréis ahora in situ en acción Esto por un lado Y luego, bueno, animaciones como por ejemplo esta Que están muy chulos, te dan tintes Token Hay de dos maneras Los tokens normales que te dan cada... No sé si son cada día dos Y luego los tokens como especiales ¿No? Las fichas de recompensa estas Que estas duran bastante más, ¿vale? Bueno, estos serían los tokens normales Y luego tenemos las especiales Que se pueden comprar y demás ¿Vale? Fichas supremas que les llaman aquí Serían los tokens supremos Y lo que hacen es que los tokens normales Al cambio de cacería desaparecen Y las fichas supremas no, ¿vale? Estas aguantan y se quedan hasta que las gastes Ya está, no hay más Y bueno, a destacar Pues ya sabéis Las animaciones típicas De los monjes aulines aquí Levantando piedras y demás Partiendo la roca ahí con un toquecillo Es en plan De que me cae una roca No pasa nada, concentración máxima La partimos en dos Y básicamente es lo más destacable Y luego al final de todo el pasado de cacería Por el lado normal Te dan un bonus de 100 platinos Que no está nada mal Esta animación Y luego si tenéis el modo élite Pues te dan este de traje Que bueno, cuesta bastante mucho lo tal Muy parecido al Raiden, ¿no? De Mortal Kombat y demás Luego las skins de las armas La verdad es que están bastante chulas Aquí las tenéis doraditas Con toques ahí bonitos y demás Y bueno, pues ya sabéis Estandardes y demás No me voy a enrollar mucho más Solo podéis ver el pase de cacería Con lo cual no me enrollo Vamos directamente a la zona de los tokens Y las misiones Bueno, las misiones ahora se te ponen aquí normales Como tal Y las recompensas que venís aquí como token Son estos, son los siguientes, ¿vale? Os saldrán 4 cartas Y los hay de bronce, de plata y de oro Las de bronce te dan 20 Las de plata te dan 40 Y las de oro te dan 100 Lo que viene a ser un nivel completo de pase de cacería Bien Los fichas o los tokens o las fichas Están aquí arriba a la derecha, ¿vale? Veis que pone 23 horas Y eso es porque cada 24 horas Te van a dar 2 tokens o un token No queda claro Hay gente que dice que son 2 Otros dicen que son 1 Es cuestión de comprobarlo Porque la verdad yo no sé si me quedé con 4 Y me han dado 2 O sea que posiblemente sean 2 ¿Cómo conseguir más token? Porque te dan 2 al día Eh... Teniendo en cuenta que a lo mejor Que te den una de oro Y una de plata A lo mejor son 140 Evidentemente las recompensas diarias Se han bajado con respecto a las misiones anteriores Es cierto Pero luego hay token aleatorios Que te den las cacerías Ojo, para que te den un token Lo que he comprobado yo Hasta lo que he jugado ahora Tiene que ser una cacería De... Espera, os lo digo Tiene que ser En una patrulla De infame Para arriba Y tienes que hacer un muy buen papel ¿Vale? Es decir que tienes que sacar un S plus O un S plus plus ¿Vale? Un S más más Para que te den un token O la posibilidad de ello Que no siempre te los dan Recordemos Bueno, volvemos aquí Entonces, una vez que estas te salen las cartas volteadas Y te dice que puedes usar un token para desbloquearlas Una vez que eliges una Te aparecen tres cartas del mismo tiempo Del mismo tipo, perdón Siempre del mismo tipo ¿Vale? Tres de bronce, tres de plata O tres de oro Nunca combinan La probabilidad de que salga Es aleatorio Pero, aunque sea aleatorio Lo han hecho de manera Que a nadie le salga más de oro Que a otra persona ¿Vale? O sea, la probabilidad de que te salga De oro Va a ser la misma para ti que para otro Es decir, que lo han hecho de tal manera Han hecho un algoritmo de tal manera Que a todos os salgan las mismas de oro Las mismas de plata Y las mismas de bronce Entonces Una vez las superas Pues bueno Pues te dan la recompensa En este caso son llamas Pues te dan las llamas Se vuelve a voltear Lo vuelves a hacer Gastas otro token Y puedes hacer las misiones Las misiones no caducan ¿Vale? Para todo el tiempo de cacería que tú quieras Es decir, puedes activar una el día 1 Y el día 34 La tienes ahí si no la has acabado He visto que hay muchísimos tipos de opciones Entre 6 patrullas De... Tienes que hacer 6 cacerías ¿No? Por ejemplo, aquí son 4... Begemud Sombríos Pues... Umbríos, perdón Pues le haces sombríos y ya está No hay más Luego con un arma de poder radiante Caza 8 Begemud Pues eso no hay más historia Eh... Parte todas las partes de un Begemud Antes de... Eh... Matarlo Tampoco no es historia Y luego tenemos por ejemplo Haz una... Tienes que hacer 6 cacerías Pero... Si la haces con un arma determinada Te cuenta como 2 Con lo cual en vez de 6 cacerías Al final si la haces por ejemplo con el hacha Pues te contará Con que hagas 3 cacerías con el hacha Te cuenta 2 por cada una que hagas Con lo cual al final haces la mitad 3 Ahí tienes que ir cogiendo un poquito Ir pensando en el rollo de Me interesa más esta, esta y esta Las hago fáciles Me gustan más Y cogerlo más fácil para vosotros Para poder hacer la cantidad de misiones El menor tiempo posible Y demás Ya os digo Para conseguir token Ahora mismo Hay 2 maneras Una comprándola Uno con el pase de cacería Te van dando más Según vayas subiendo niveles Y la otra opción es Con... Como ya he dicho Con cacerías de nivel alto Y haciendo un buen papel ¿Vale? Si no es más difícil que te lo de Básicamente así funciona todo Eliges uno Se despliegan 3 Eliges la que tú quieras Se te coloca en el hueco Y hacer cacerías Y ya está Fácil, sencillo y para todos Espero que os haya gustado Es un vídeo cortito 7 minutillos Explicando el pase de cacería Cómo funciona ahora Hay un nuevo Vigimod Eso sí Os lo voy a decir ¿Vigimod he dicho? Sí Vale, nos vamos a heroico Bueno, no, espérate Vamos a mirar por aquí Mejor rastreo Eléctricos Y nos han puesto el... El Stormclaw El rollo pues... Pues heroico ¿No? Ya quedan pocos que no sean heroicos O sea, no sé si uno o dos Como mucho Y... Ah, sí Se me olvidaba importantísimo Por favor Nos vamos a ir a la tienda Porque hay una especie de... De bonus Que está un poquito como oculto Comenta la gente Que puede ser un bonus Más o menos... Diario Hay gente que ha dicho diario Y demás Pero esto es todo comprobarlo Te vas a destacado en la tienda ¿Vale? Y en la parte inferior Tienes destacado, temporal y evento Bueno, pues nos vamos a evento ¿Vale? Y... Yo ya he cogido el que hay ¿Vale? Aquí os viene uno Que es totalmente gratuito Lo cogéis Y dice... Un juguetón set de elementos... Zorrunos Incluye bigotes Incluye bengala Emblema Tela Estandarte Animación Plantar Estandarte Y pintura facial De zorro otoñal Y título astuto ¿Vale? Son... Me apetece regalarte esto ¡Pum! Te lo doy Y otra de las cosas nuevas que han sacado Y ya sé que sí Nos vamos Son las misiones para amigos ¿Vale? Tienes aquí a Marcus Son misiones temporales ¿Vale? Tiempo limitado Amigos sin duda Y lo que tienes que hacer es... Junto con un amigo de tu lista ¿Vale? No vale que te pongas en una cacería Con gente aleatoria No, no... Tienes que invitar a un amigo a tu grupo Y hacer las misiones con ese amigo en tu grupo Para que nos den tintes ¿Vale? En principio son tintes No sé si en un futuro harán otro tipo de recompensas Así que espero que os haya gustado En el próximo más Y traeremos mucho más daules ¡Adiós! ¡Chao, chao! ¡Adiós!